gracias gracias bueno antes que empiecen a preguntarme gracias a todos ustedes por estar al pendiente de lo que hago y les agradezco con muchos amigos muchos amigos que los estima los quiero mucho adelante padrísimo fantástico vamos a preparar ya la tercera temporada ha sido un éxito y la verdad me siento me siento muy a gusto me siento muy contento y yo que vienen cosas más importantes eso ya pasó hay que superar como cuáles escándalos no opinas de lo que sucedió con la dame que le fueron a poner el regrúper una manta es una mentira es absolutamente una mentira lo perfecto de una manta de ese tamaño cerca de su casa que no se dé cuenta ahora si usted se encuentra la manta está colgada por adentro de la casa de este enfermo la tuvieron que haber entrado para colgarla y después que venga una cámara grabándolo desde que sale hasta que está fuera y arrancando la manta y diciendo digo la realidad es que ya no saben qué inventa claro que lo organiza lo más absurdo es que son camarógrafos que se la saben perfectamente que esta pasa más grande ahora que dice que es dj está bien yo ya empiezo a tocar también el sábado este sábado fue el chile san mar en frente de rojo gómez todos están invitados para que se acrediten y pueden entrar nada más que yo si toco yo si les subo el volumen y yo si soy totalmente rítmico no soy arritmico como este payaso y ni utilizo consolas apagadas oye y te vimos muy feliz con la gali chávez qué pasó aquella ahí es una excelente mujer lo que te puedo decir es una excelente mujer muy atractiva ya tengo planes ella seguramente va a ser la reina del festival del terror que voy a ser en real del monte quiero jalarla a varios proyectos que tengo te parece una mujer hermosa muy hermosa muy guapa muy inteligente ahí se podría cocinar algo para darle picones a dame creo que ella fue muy inteligente a cambiar sentimientos sentimientos entonces ahí pueden ir ustedes y si son ochenteros noventa vayanse a la foto real y vamos a romper el registro ¿dónde? ¿va a tu disco? pues me están... tengo mira la realidad es que poca gente sabe y yo soy hijo de Guillermo Lefe el composter de Páquina Blanca de Triste Recuerda es a su vez él era primo hermano de Ana Berta Lefe y tengo ahí en mi casa más de 300 canciones guardadas que se han quedado en el archivo de los recuerdos mucha gente le ha gustado y hay planes por ahí a lo mejor hacer un disco con esas canciones para que no se queden guardadas en un cajón oye y ante esta fotografía con Magaly Chávez Adame la publicó en su feed y puso algo sobre el cascajo como diciendo que te quedabas con sus obras pues el señor un enfermo de este tipo puede ser lo que quiera la verdad a mí cuando llegó esta Berenice de sexo consentido que fue la que nos contó la verdad me quedé impactado la belleza es extraordinaria creo que lo que pueda decir este enfermo es paja ¿no? o sea realmente es basura ¿no? se pela con todo el mundo y que nadie se ha golpeado entonces pues ¿qué te puedo decir? no, 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 yo no ando bla 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 una vez los pesquen perizubles rompí los dientes que están aquí y también trae mi firma para todo el sosqueroso y donde lo vea le voy a reventar la madre otra vez y se lo digo claro vuelve a meter con Magaly y voy a ir hasta tu casa y reventarte la madre porque así como el señor anda armado también hay con qué quedarlo pues ahora tú eres el nuevo defensor de Magaly Chávez de Magaly, soy también de esta Susan de todas las mujeres que he insultado y agredido ahí estoy yo y les he puesto abogados a lo que quiera el tipo oye Carlos ¿qué pasó con ese proyecto que tenían donde te había estado linda como protagonista? había estado parado el proyecto yo comenté que era como de un video cine el proyecto había estado parado ahora que ya salió Coco Levi de video cine esperamos que ya lo podamos retomar y lo pongo chapa del arte ¿te bloquearon de alguna forma? de alguna forma no a Carlos Trejo pero sí había personas que no querían trabajar si el señor estaba ahí claro yo no tengo ningún problema con Coco Levi Carlos Trejo no tiene ningún problema pero las personas que yo estaba metiendo a este proyecto de cine no querían trabajar mientras el señor estuviera ahí pero sigue firme esa propuesta con Belita yo sigo en propuesta y mis proyectos yo sé, a lo mejor me tardo pero estoy seguro claro muchas gracias Carlos a todos ustedes, gracias gracias y si quieres